El 28 de enero del 85 se caracteriza a Sucio Inicio por llevar al conocimiento del pueblo quiaqueño distintas danzas y vestimentas de algunos lugares del país y el mundo, ensayando en la avenida Lama de Coriografías y Ritmos Nuevos Todos los Años. Una de las estrofas de su primera canción decía Cinco cascabeles llevan los gitanos. Pocos pero locos derrochando van toda su alegría en los carros navales. Impresionante, otra de las grandes comparsas muy alegres aquí en el norte, como dice, remolineando, remolineando en los corzos, en las invitaciones y en todas partes porque aquí están presentes en este segundo día de Corso Carrotolindos en la avenida Sarmiento. Los remolinos poco pero locos con mucha alegría. Es entusiasmo. Mirá que alegría que está haciendo la presentación. Impresionante, por Dios, impresionante. Ahí están los pocos pero locos que contagian su alegría con serpentina, talco y papel picado al ritmo de su canción. Y no sabés, y no sabés, la manera que tiran los rey momos, impresionante, che, impresionante. La vestimenta de las mujeres, ¿sabés cuál es? Son las gitanas, gitanas, claro, impresionante. Mirá, esa alegría, por Dios, remolineando, remolineando en la avenida Sarmiento. Los pocos pero locos con buena alegría. Impresionante. Doña María, venga para acá, doña María. Doña María, venga, se nota que está muy cansadita y muy contenta. Sí, sí, estoy muy contenta por el carnaval que llegó, el carnaval de la alegría. Se nota también que salieron a las invitaciones muy tempranas también. Sí, tuvimos una sola invitación que estábamos hasta las 7 de la tarde. Y después regresamos al local y de ahí nos vinimos aquí al corso. Y estamos viendo la presencia de más, pero más, poco pero no. Cada día de corso se va aumentando más personas. Y mañana, martes, ya tenemos, ya hemos pensado ya. Y yo, sí, mañana también tenemos 4 o 5 invitaciones, así que yo creo que vamos a salir más que de lo que es ahora. Bueno, estuvimos viendo también de las remeras, ¿tiene algún padrino de las remeras o...? No, son donadas por la señora Vilma Martínez, dice ahí. Recuerdo, nada más no tenemos. Vino de sorpresa y dice ahí, donada por la señora Vilma Martínez. Bueno, doña Mari, lo dejo a seguir bailando, a seguir disfrutando este carnaval 2013. Y sí, le invitamos al pueblo a bailar a la madre 114. Las puertas están abiertas para esperarlas a todos. Listo, doña María, hasta luego. Así la invitación, la invitación de estos chicos, estos grandes chicos, remolinos, poco pero locos, impresionantes, con mucha alegría. Acá estamos con un gran amigazo, podemos decir, un gran remolineador. A ver, vamos a ver, vamos a ver para las cámaras. Sí, bueno, decime tu nombre. Alcides, Armando Armecia. Bueno, Alcides, ¿cómo te estás divirtiendo en tu comparsa? Como todos los años, siempre me divierto bien. Siempre tengo que agarrar la bandera. Siempre, siempre. Y te hemos visto, te hemos visto, ya con estos cuatro años que estás agarrando la bandera, o son más años ya. Yo te vi cuatro años. Son cuatro años, sí, son cuatro años que te voy a caer decidido. Bueno, ahí está, Alcides, ¿con cuántas personas están contando su comparsa ahora? Bueno, mirá. Como decía doña Mari, cada día más, más y más se suma. Sí, más se suma, más se suma. Y lo que va a ser mañana, martes, de Chaya, todavía, ¿dónde tenemos las invitaciones? Mañana tenemos en el mercado, tenemos dos invitaciones en el mercado. A las doce empieza, a ver, a la agüita o ve. A la agüita. Bueno, ahí está, pero señores turistas, entonces, la invitación también, ¿no? Sí, esta noche también, esta noche también. Listo. En la noche también tenemos un lugarcito donde bailar. Sí, ahí en el local donde siempre nomás, en Madrid, Madrid-San Luis. Bueno, bueno, listo. Entonces, también, saludos para ahí, para los presidentes, padrinos, para todos. Para toda la comisión, para todas las comisiones. Listo. Listo, Alcides, te dejo bailar, te dejo a que te diviertas este carnaval. Visto, Johnny, gracias a vos, ¿no? Adelante, chau, chau. Así, de esta manera, estamos viendo a esta linda comparsa y también estamos despidiendo, ¿eh? A esta hermosa comparsa que dice, remolineando, remolineando, poco pero locos. Así es. Bueno, vamos, vamos. Vamos.